Bueno, la verdad que para nosotros es algo muy importante, como ya lo dije, en otras oportunidades, ¿no? Porque poder acceder, digamos, a un lote para poder agrandar, digamos, de alguna manera o trasladar nuestra fábrica de alimentos a ese lugar, yo creo que es algo muy importante, ¿no? Porque esto hace, digamos, al crecimiento, a la empresa, a CAUR, pero también dar oportunidades a muchísima gente que probablemente va a tener un lugar para, bueno, para buscar su sustento diario, ¿no? Que es el trabajo. Y ahora comienza la tarea, entonces, de llenar los formularios correspondientes para poder participar justamente de esta compra del lote. Tal cual, tal cual. O sea, ya lo vamos a poner en campaña porque después de tanto esperar, yo creo que llegó el momento y, bueno, habrá que accionar para ver cómo podemos acceder a este lote, a este proyecto tan importante que es para nosotros, ¿no? Si vamos a recordar a la audiencia, ¿cuál es el servicio que la cooperativa va a comenzar a prestar una vez que puedan realizarse las obras correspondientes en el lote que van a adquirir allí en el parque? Bueno, lo que pasa es que, como ya lo dije en otras oportunidades, digamos, tenemos la fábrica de alimentos que está en el casco urbano, en pleno centro, digo, y es una obstrucción para los que transitan, ¿no? Y yo creo que esto sería algo muy importante para poder liberar esa área, obviamente que se va a estar ocupando para otro fin, pero poder trasladarnos a ese lugar, yo creo que sería lo ideal, justamente eso, digamos, de poder trasladarnos a ese lugar para trabajar más cómodo y como corresponde, ¿no? ¿El predio que van a adquirir reúne las características justamente para la instalación de este servicio? En cuanto a dimensiones y demás, digo, porque preguntábamos precisamente hoy al presidente municipal qué características tienen cada uno de los lotes y si se ajustan también a la necesidad de cada uno de los empresarios o empresas que se van a erradicar allí, ¿no? Claro, sí, nosotros en un principio, digamos, estábamos pretendiendo algo así como 4 hectáreas, pero bueno, ya en su momento se nos restringió a 3 hectáreas y hoy son 2 las que estamos teniendo como principio, ¿no? Pero creo que he estado, pude hablar con personas, digamos, que de alguna manera me han dicho que hay posibilidades de poder adquirir una parte más, digamos, un espacio más, porque lo que nosotros queremos hacer, digamos, justamente se necesita un predio bastante importante como para el movimiento de camiones y todo lo que esto va a requerir, ¿no? Bueno, el deseo, la expectativa ahora es que este trámite se pueda realizar rápidamente y que cuanto antes la cooperativa pueda estar trabajando allí en las obras que corresponden, ¿no? Tal cual, tal cual. Estábamos deseando todo el tiempo y bueno, ahora se dio y agradecemos a los que estuvieron, a las autoridades, digamos, de que estuvieron siempre presentes en todo esto, haciendo la gestión necesaria para que esto se pueda lograr y bueno, esto es algo muy importante para nuestro pueblo, como siempre lo dije, ¿no? Así que muchas gracias. Bueno, gracias a vos. Gracias. Gracias. Gracias.